Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto a un contacto en ZT Blade V10 Vita. Para eso hay que abrir el marcador. Ahora hay que abrir contactos, están aquí. De aquí elegimos un contacto. Impulsamos aquí arriba el bolígrafo. Ahora pulsamos aquí. Y pulsamos hacer una foto o elegir una foto. Elegimos una foto. Aquí editamos un poquito la imagen. Pulsamos listo. Y ahora guardamos los cambios aquí. Y ya está. Como ves, el contacto ya tiene una foto puesta. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.